La Escuela Fiscal de la Cumbre Bueno, ahí también surgen un montón de situaciones en las que los chicos se vieron excluidos, o sea, a lo largo de su vida se vieron excluidos porque tuvieron que dejar la escuela, se quedaron sin amigos, sienten que no pueden hacer cosas, entonces sí, ahí también se trabaja mucho sobre autoestima a través de actividad física, pero mucho sobre autoestima, autoconocimiento y recuperar eso, eso de yo puedo. Una de las cosas que tiene este sistema con respecto a la discapacidad en las personas es que llegan a una determinada edad donde quedan fuera del sistema. Y nosotros no nos preguntamos por qué, porque si estamos hablando de integración, de inclusión y de convivencia, nosotros cuando convivimos con el otro jamás lo dejaríamos afuera por nada ni por nadie. Sí, esas son cuestiones muchas veces de política que hasta nosotros los docentes reclamamos y no entendemos muchas veces. Que un chico tenga que ser rechazado de la escuela o que un chico haya terminado la escuela y no sepa, que son cosas que yo siempre digo, la escuela es para todos y la escuela tiene que tener las puertas abiertas siempre que uno quiera ir, tiene que estar ahí. Nosotros somos la educación y tenemos todos algo para dar el conocimiento que compartirlo, no es para quedárselo uno, sino para que nos haga crecer a todos. Y bueno, si es la filosofía de la escuela de la cumbre, es eso. Bueno, por ahí hay muchos chicos que por ahí ya tienen su título, pero vienen a hacer, nosotros brindamos otro tipo de cursos también, les damos cocina, les damos reciclado, les damos computación, les damos inglés, bueno, aparte taller de teatro, baile. Lo que tengan ganas, yo les digo, chicos vengan, lo que quieran aprender, díganmelo, hacemos una lista y vamos diciendo, bueno, este mes vamos a hacer esto, 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 hacemos proyectos, gestionamos eso un poco también, uno del estilo del aprendizaje de la nocturna es la formación para la vida y el trabajo. Entonces se trabaja todo para que les sirva para algo y generalmente para generar recursos. Vos dijiste una palabra mágica, proyectar. El ser humano vino a la vida a proyectar. Entonces tener la posibilidad de ser puente para que el otro pueda proyectar, creo que por ahí pasa toda la cosa. Y a veces decimos, utilizar el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. Entonces poner a prueba eso y está buenísimo seguir encontrando gente que apueste desde ese lugar. La gente no se junta por casualidad, Luz, somos totalmente convencidos de eso. Así que nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro programa, desde este espacio, te queremos agradecer muchísimo el aporte que vos estás haciendo en este área que es tan, pero tan apasionante. Gracias a ustedes también. Creo que han sido un cambio en todo nuestro corredor punilla, donde haya personas con capacidades especiales. Ustedes están ahí atendiendo a ver qué podemos hacer. Y es buenísimo porque nos contagia a mucha gente que tenemos ganas de hacer cosas, pero no sabemos cómo. Y ustedes ya están haciendo, ya están haciendo. Y gracias por compartir con nosotros y hacernos ayudarlos también. Manitos de Barro tiene que invitarlos el miércoles a la fiesta de la Pachamama. Hacelo vos, por favor. Los invitamos entonces el miércoles en nuestra sede, Manitos de Barro, a las 10 de la mañana. Bueno, es en Valle Hermoso. Queda cerquita de la municipalidad dos cuadras más adelante. Cuando los espacios se quedan sin palabras, pasa esto. Gracias. Y el abrazo. Y el abrazo. No podía faltar ella, decir, es nuestra compañera de aventuras acá en el ANFI. Una compañera incondicional y un corazón enorme, mamá de cinco hijos, que uno es ejemplo de otro, porque esta mamá te sostiene una familia maravillosa. Deciré, ¿qué significó para vos la jornada de hoy? Siempre seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo de ellos en realidad, enriqueciéndonos, entendiendo cuál es el verdadero sentido de, ni siquiera de la vida, del día a día. Y cada jueves nos vamos más contentos. Todos los jueves hay algo nuevo que uno aprende y algo que se lleva. Siempre vale la pena. Siempre vale la pena. Yo siempre digo que somos privilegiados porque nos llevamos más de lo que damos. Siempre. Lo que uno da es nada, es un poquito de atención, un poquito de ponerle onda, digo yo. Y el resto va saliendo solo. Fluye. Sí. Absolutamente. Es sumamente gratificador. Uno gana siempre. Siempre vale la pena. Seamos uno o seamos, como hoy, un montón, siempre uno se va con el corazón. Siempre. Esto es sumar. Sumar, sumar voluntades, sumar corazones, sumar gente con luz. Y tratar, como dice la canción, de cambiar el mundo. Y cambiar el mundo no significa, digamos, por la cantidad de cosas que uno puede hacer, sino por la calidad de cosas que uno va dejando y que va recibiendo. Así que cambiar el mundo empieza por todos nosotros. Me gustaría mandar un beso, si me están escuchando desde la cumbre, a Analia Carina Carranza, que todavía va a seguir siendo mi exnovia, aunque no la tenga más. Un beso para ella. Primicia, eh. Exnovia en la cumbre. Un beso para ella, saludos y que siempre la voy a amar, aunque no estoy conmigo. No hay nada más que agregar. Buenas prácticas en el trato a personas con discapacidad. Cuando entable una conversación con una persona con discapacidad, diríjase directamente a ella y no a su acompañante. Cuando indique un lugar o una dirección a una persona con discapacidad, adviértale sobre los obstáculos y distancias que puede encontrar. Preste atención a la persona, no a la limitación. Actúe con naturalidad y amabilidad. No usar lenguaje infantilizado, proteccionista o paternalista. Repete el tiempo que cada persona necesita para comunicarse o actuar. Si desea ayudar a una persona con discapacidad, espere a que ésta solicite asistencia. Municipalidad de la Cumbre, Departamento de Discapacidad e Inclusión Social. Estamos acá en el Anfiteatro Carlos Gardel y estamos con una persona muy especial. Es una hacedora de sueños. Cuando hablo de hacedora de sueños y hablo de sueños, digo que, y estamos totalmente convencidas, que los sueños se construyen día a día. Y esta señora hace posible que todas estas niñas que tenemos por detrás nuestro hagan su sueño realidad. Mónica Robera, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, acá empezando la segunda etapa del año. Así, bueno, empezando a trabajar con todas las peques de vuelta para, bueno, para todo lo que viene. Contanos, porque estuviste en muchísimos lugares representándonos y dejándonos muy bien parados. En todo, o sea, desde lo deportivo, ¿sí? Y como, como, con ese don de gente que te caracteriza. Contale un poco a nuestra audiencia dónde estuviste. Bueno, viste que mi Facebook es mi currículum. Bueno, sí, Andes, estuve viajando mucho hace principio de año. Bueno, este año estuvimos sudamericanos, tuvimos nacionales. Y, bueno, las chicas preparándose con el selectivo, con el selectivo argentino, entrenando con los técnicos del seleccionado, todo para, bueno, para hoy llegar a las categorías que están. Bueno, anduvimos por Mar del Plata, estuvimos en Buenos Aires, en Santa Fe, el fin de semana pasado con una de las profes. Una de las profes de la clase acá está en una categoría muy alta que es internacional, clasificatoria para el mundial. Así que, bueno, vamos a ver la final que la tiene en octubre. Así que, bueno, todo a full para poder cumplir con los sueños de cada una, que son todos sueños individuales. Y uno es una sola profe, pero te tenés que dividir en 70 nenas que hay y, bueno, y acompañar a cada una en el sueño de llegar a ser un deportista de alto rendimiento. Yo siempre rescato, más allá de la excelencia en el deporte, lo que hay atrás de la persona. Y cuando yo hablo de generosidad, vamos a estar eternamente agradecidos siempre, porque una vez nos invitaste a un evento, y con un grupo, sabés que trabajamos con personas con discapacidad, y vos me dijiste, Roxy, hace de cuenta que empiecen cuando quieran. Yo tengo patines y, de hecho, hay tres de ellos que están haciendo esta actividad con vos. Exactamente, lo tenemos a Facu, está Belén y Sofi, están haciendo patín. Lo estamos preparando justamente para competir, porque ellos tienen torneos nacionales, provinciales, sudamericanos. Y este año en el sudamericano recibimos la gran noticia y alegría, junto con la CAP, que es el Comité Argentino de Patinaje, que, bueno, todos los patinadores federados, a partir del año que viene, van a poder participar a nivel mundial, junto con todos los otros patinadores. O sea, que ellos van a tener el mundial de patín, que hasta ahora su torneo más importante era un sudamericano. Entonces era como que ellos frenaban ahí, no tenían algo a qué aspirar. Bueno, nos dieron la gran noticia que, a partir del año que viene, van a participar en los panamericanos y en el mundial de patín. Así que, bueno, yo obviamente que de allá me vine con toda la energía, porque necesito trabajar en los tres patinadores que tengo yo. Es la meta que vamos a trabajar para el año que viene. Bueno, vamos a hacer una charla con los papás y poner un objetivo a largo plazo que va a ser poder lograr de que los chicos puedan pisar ese mundial. Cuando hablamos de trabajar con personas con discapacidad, o sea, desde tu experiencia, ¿desde dónde abordas ese aprendizaje? Bueno, yo hago que lo tomen como un juego más que todo, o sea, que no sea, no trabajo con la presión como a lo mejor trabajo con las otras chicas, que sí hay más exigencia, presión. O sea, yo lo que quiero que ellos disfruten cuando entre a la pista. Hasta ahora lo que estamos haciendo es que ellos entrenen y patinen a medida de que a ellos les van haciendo desde adentro hacerlo. La primera clase que vinieron, dieron una vuelta y se sentaron y no quisieron patinar más. Y de hacía poquito a poquito que ahora ya hacen la hora de entrenamiento, que, o sea, ahora están haciendo una hora, si entran a competencia van a tener que trabajar las dos horas. Y bueno, eso, de que ellos lo vayan haciendo porque a ellos les gusta, o sea, no obligarlos. Y bueno, primero lo empezamos con un juego y le empezamos a poner como objetivos, a trabajar y bueno, y lo vienen cumpliendo. Así que bueno, yo feliz porque los veo que progresan, Belén y Sofi y Facu son los que están, pero súper progresando. Sofi le tiene un poco de miedo, pero bueno, Facu me está ayudando que la hagamos patinar, así que entre dos. Conta un poco por qué Facu te está ayudando, qué vínculo leíste vos que existía como para que Facu te ayude. Bueno, yo después de unas cinco clases me enteré que ellos eran novios, porque Sofi se había enojado porque yo lo abrazaba mucho a Facu. Yo lo abrazaba para que no se me cayera. Entonces bueno, después de esa escena que me planteó y me hizo recordar que era su novio, yo dije, ah bueno, vamos a empezar a trabajar en pareja. Así que bueno, lo estoy haciendo patinar en pareja. Yo a Facu lo pongo como a que le dé clase, digamos, y me ayuda a mí. Así que bueno, a nivel nacional, sudamericano y mundial, también hay parejas especiales. Así que ese sería otro objetivo que tengo para trabajarlos, para llevarlos. Mix Deportivo TV está en YouTube. Todas las notas, todos los programas. Mix Deportivo TV